No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final que más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar ¡Suscríbete al canal!